Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiario Canal 23 te informa. Como ven, con nuestro estudio totalmente renovado y con un formato más ameno para llevar a sus hogares todo el acontecer de nuestra comuna. Así comienza una nueva edición de Canal 23 te informa. Y en la biblioteca municipal culminó uno de los talleres de verano. Crear entretenidos cuentos, plasmarlos en imágenes y decorar un teatrino fueron parte de los ejercicios que desarrollaron los 23 participantes junto al monitor de talleres infantiles César Órdenes. Al finalizar este taller, cada alumno presentó su cuento con la novedosa y didáctica técnica del Kamichibai. Acción que facilita la comprensión, interpretación y animación de la lectura en los más pequeños. Hoy día podemos ver el fruto que dieron todos estos trabajos, los cuentos creados por los pequeños, la decoración en los teatrillos. Y bueno, esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Pero ha sido bien bonito, bien bonito la participación de todos estos pequeños. Y esperamos volver a hacer estos talleres fomentando la lectura que hace mucha falta en la comunidad para incentivar a los chicos a que puedan seguir leyendo y puedan seguir practicando esta técnica milenaria que es el Kamichibai Teatro de Papel. Así que esperamos volver a realizar algunos talleres más adelante, seguir con la misma dinámica fomentando la lectura. Hola, yo me llamo Baitiare y quiero agradecer a los tíos que me ayudaron a hacer esto, hacer el Kamichibai y presentarme así feliz. El Hospital de Mercedes realizó en terreno diversos exámenes preventivos. El fin de semana, el Hospital de Mercedes desarrolló un extensivo operativo de salud en terreno, el cual tuvo una muy buena acogida por parte del público que concurrió tanto al propio centro asistencial como a la feria libre. Estamos en un operativo de salud tomando exámenes de medicina preventiva para saber si tienen enfermedades crónicas. Además de eso, estamos tomando exámenes de test rápido de VIH y en 15 minutos pueden obtener su test de VIH o positivo o negativo. Además de eso, estamos poniendo la vacuna de sarampión para todas las personas que tienen entre 20 a 24 años. Los invitamos porque estos operativos los vamos a realizar durante todo el año en nuestra comuna. Lo encuentro bueno porque hay mucha gente que no tiene tiempo de ir al consultorio y ahora que vienen a la feria es algo más rápido. Es muy bueno este operativo que se hace aquí en la feria el día sábado para que tengan todo acceso a las personas que les cuesta mucho llegar al hospital. Yo me hice el del VIH y el del diabético y tengo que asistir al hospital y tomar una hora. La Comisión Bioceánica del Consejo de Desarrollo Regional, CORE, llevó a cabo una importante reunión en el hito fronterizo Paso Las Damas. Con la presencia de integrantes de la Cámara de Comercio, Comité Paso Las Damas, Carabineros de Chile, SAG, Cernatur, entre otros y una entusiasta caravana de 17 vehículos provenientes de distintos puntos de la región, quienes se trasladaron a este hito fronterizo Paso Las Damas, ubicado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar y en cuyo lugar se realizó una sesión especial de la Comisión Bioceánica, con la finalidad de gestionar recursos y voluntades para instalar un paso fronterizo en la época estival que permita el tránsito de argentinos Como estamos aquí, llevamos nueve años luchando por este paso, hemos golpeado a hartas puertas en todos los gobiernos que han habido y por fin estamos logrando algo, estamos logrando metas, estamos esperando que esto sea una realidad que es lo importante y que tengamos una interacción con nuestros vecinos argentinos. Se lograron bastantes acuerdos referentes al camino, por tramo, se va a trabajar por tramo desde Puente Negro a Las Peñas, Las Peñas a La Rufina y el último tramo es de La Rufina a Las Termas del Flaco, en un proyecto de prefactilidad. Y también la posibilidad de que el camino desde Las Termas hasta Lito, que en este momento es privado, que pueda ser declarado de uso público para que algún día podamos, con máquinas del MOP, poder avanzar en un mejor camino hacia Lito. La importancia de esto es porque nosotros necesitamos dentro de la región de O'Higgins y también nuestra provincia de Corchagua y también que acompaña y asocia a Caldenal Caro ese desarrollo turístico. Tenemos tan cerca los hermanos argentinos donde podemos potenciar enormemente lo que es nuestras playas, nuestros viñedos, nuestra artesanía de las provincias. Entonces es la importancia que nosotros necesitamos esto, poder avanzar, seguir avanzando porque nosotros necesitamos urgentemente poder potenciar nuestra provincia de Corchagua y nuestra región de O'Higgins. El Consejo Regional ha instalado una mirada absolutamente colaborativa en términos de poder gestionar recursos también para el paso de las damas y es por eso que hemos sesionado también hoy día reuniéndonos acá en Lito junto a mucha gente que hoy día está impulsando fuertemente el desarrollo de este importante paso que va a generar para nuestra región de O'Higgins más desarrollo, más turismo, más cultura y por eso también un importante desarrollo económico para la región. Hoy el Consejo Regional toma un acto jurídico que es un acuerdo para implementar lo que son estudios de prefectibilidad. Creo que el hito jurídico es lo que va a ayudar a cambiar la situación de este paso para activarlo y también en la reunión del CORE se ha discutido algo fundamental para que este paso lo podamos tener habilitado en la época estival que es la inversión para tener la infraestructura para que funcionen los servicios. Importantes visitas recibió la Unión Comunal de Agrupaciones de Talleres quienes se adjudicaron el Fondo de Fortalecimiento. Hemos visitado a este grupo de líderes mujeres de este taller de Chimbarongo en la cual también hay dirigentes y ellas han podido llevar a cabo y efectuar un trabajo en equipo fortaleciendo y creando vínculos y que tienen que ver con el Fondo de Fortalecimiento para todas aquellas organizaciones de interés público y que el año 2018 Chimbarongo fue la comuna que se lo adjudicó. Así que me manifestaban la importancia que ha tenido este fondo para ellas precisamente para crear redes, tejido social y para seguir trabajando en equipo y en conjunto. Y nosotros por supuesto estamos muy contentos de seguir entregando la autonomía a nuestros dirigentes y a nuestras dirigentes también muchas más herramientas para que ellas puedan desarrollar el trabajo encomendado de mejor manera y llegar con los beneficios a toda la comuna. Es un placer contar con nuestras autoridades regionales en nuestra comuna. Manteremos una gran alianza de trabajo junto con nuestra Ceremi, junto con el gabinete regional, con el intendente. La verdad es que para nosotros es súper importante la visita y el apoyo que recibimos también de parte de nuestras autoridades regionales porque nos permite avanzar en diferentes materias. Hoy día que se destinen recursos también para nuestras mujeres líderes, para que ellas puedan empoderarse mucho más en nuestra sociedad. Me parece que es seguir una línea de trabajo que es lo que persigue también nuestro presidente Sebastián Piñera y que es lo que queremos también seguir nosotros como alcalde y como administración municipal. Yo principalmente estoy muy satisfecha, me ha hecho un gran beneficio todo el tema de adquirir el fondo solidario que nos entregó la Ceremi y por ende traer esto a todas las niñas que tanto lo necesitábamos. Son fondos que nos hacen capacitarnos, nos empoderan, crecimos como personas y nos entrega mucho beneficio. El tercer café literario llevó a cabo la ONG Humanitas. Estoy bueno recordando a través de esta foto tiempo pasado que mi padre fue carabinero acá en Chimparongo y esto es un privilegio que me trae hoy día César porque estamos en el café literario de la ONG. Es un café literario, una idea de la ONG que parte hace ya 20 días y la idea es juntarnos semanalmente a tratar un tema, básicamente de Chimparongo, empaparnos en su cultura, en su patrimonio, en su recuerdo, cómo ha sido la vida, cómo fue, cómo es y cómo puede ser. Y eso, estar contento, ampliar nuestras conciencias de ciudadanos de tal manera de que nuestro pasar en esta ONG sea comprometida con todas las aristas de la cultura y del quehacer comunitario. Esta idea parte pensando en que no es sólo para los socios de la ONG, sino que es para nuestros socios cobradores, nuestros amigos y para todo aquel ciudadano que de a poco pueda algún día visitarnos, conocernos y compartir lo que aquí vamos a hacer desde el punto de vista de conversar sobre la parte cultural de Chimparongo. Los invitamos, vamos a estar los días miércoles, a las 19.30 se abre nuestra pequeña oficina y siempre va a haber uno de los socios que va a estar encargado de exponer un tema, cualquiera que sea, pero dentro de este tipo de conversaciones. Una importante visita recibió el sector sur de nuestra comuna. Sin duda, los pavimentos son obras reales y concretas que mejoran considerablemente la calidad de vida de las personas de las diferentes ciudades del país. En este contexto, el Ceremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBU, Francisco Rabanal, visitó a vecinos de la población Pablo Neruda y Gabriela Mistral para informarles la adjudicación de recursos para el mejoramiento de sus veredas. Cabe destacar que nuestra comuna fue la segunda de la región en acceder a estos cuantiosos fondos. Estamos entregando buenas noticias. Se trata del 28 llamado de pavimentos participativos. Estamos hoy día en la comuna de Chimparongo porque es la segunda comuna que se adjudicó más recursos correspondientes a este programa. Alrededor de 216 millones de pesos que van directamente en las mejoras de sus calles y de sus veredas. Estamos el día de hoy en este sector porque es el único sector de la región de O'Higgins donde solamente hay reparación de veredas. Tuvimos la posibilidad de ver el estado en que se encuentran y efectivamente se trata de un premio al esfuerzo de los vecinos que, gracias a su trabajo, del trabajo mancomunado que realizaron junto con Don Marco, con el alcalde, podemos estar el día de hoy acá entregando estas buenas noticias. Se adjudicaron los recursos. Este llamado salió en el mes de diciembre la resolución. Tomamos inmediatamente contacto con el alcalde y esperamos que los trabajos se estén desarrollando en el mes de marzo. La verdad que para nosotros es motivo de mucho orgullo porque viene la línea que hemos implementado desde que asumimos la administración de buscar la mayor cantidad de posibilidades a través de proyectos que nos permitan mejorar cada uno de los barrios de Chimbarongo. Y la verdad es que aquí en este sector de la población, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, hemos hecho una intervención tremendamente grande con muchos recursos que han llegado al sector precisamente para poder hacer que este barrio, después de haber estado tantos años en abandono, pueda tener desarrollo y progreso como se merece nuestra gente. Estamos muy contentas para obtener este nuevo proyecto, para mejorar las veredas que acá tienen una solución muy buena, sobre todo porque hay muchos adultos mayores y niños, entonces teníamos bastante accidentes. Con este nuevo proyecto vamos a evitar muchas cosas, sobre todo para la silla de ruedas, adultos mayores que pasan acá. Feliz de haber recibido estos proyectos de nuevo, contenta por la gente adulta que vive en este sector. Las veredas están malas, pero ahora van a quedar todas buenas. Con la presencia de diversos medios de comunicación, se llevó a cabo una reunión de coordinación con el alto mando de la Prefectura de Carabineros de Colchagua. Vamos a iniciar este nuevo año con la finalidad de acercarnos a los medios de prensa y también que la misma gente sepa qué estamos haciendo, cuáles son los cursos de acción que vamos a seguir haciendo, cuál es el trabajo que vamos a hacer. Hay un plan de trabajo que vamos a diseñar, que estamos diseñando y está a punto ya de ser lanzado, que se llama Plan Más Cerca de Ti en las radios. Significa que si antes teníamos una cobertura del 40% en el carabinero presente en los medios de prensa, hoy día la idea es llegar a un 80% o un 90% de cobertura. Me refiero a cubrir en medios radiales, en tiempos de entrevista con la gente presente en las radios de aquí hasta Pichilemo, Navidad y todas las comunas, en charlas preventivas, en algún requerimiento de la ciudadanía, en explicarles qué estamos haciendo desde el punto de vista del tránsito, qué estamos haciendo en la parte de vista rural, qué estamos haciendo en el campo, cómo va el tema de las juntas de vigilancia, cómo va el tema de la oferta de los servicios en la parte rural. Los requerimientos de la gente así de fácil, así de rápido. Sigan trabajando con nosotros, vamos a seguir haciendo la reunión de las juntas de vecinos, de juntas de vigilancia, hoy día hay un proyecto para las juntas de vigilancia de sacar proyectos por el 2% de la intendencia para postularlo a radios de banda ciudadana para que estén directamente conectados con nosotros ante cualquier emergencia. Así que ese es el llamado, sigan queriéndonos, sigan trabajando con nosotros y obviamente a trabajar y combatir el delito. Un camión alza hombre, financiado por el gobierno regional, fue entregado al municipio de nuestra ciudad. Feliz y lógicamente y agradecido también del gobierno regional porque es quien ha financiado para los municipios a través de la Muro, este equipamiento, esta herramienta que son tan necesarias para nosotros los municipios, que tenemos que realizar múltiples labores, entre ellas también preocuparnos del alumbrado público, preocuparnos también de la poda que interfiere muchas veces con el alumbrado público, que aunque debiera hacerlo la CGE, a veces no da el tiempo, la capacidad humana, la capacidad de recursos para hacerlo en toda la región y por lo tanto para nosotros es vital. Contar con este elemento nos va a permitir hoy día desarrollar un mejor trabajo y hacerlo constantemente, todos los días. Nosotros teníamos en Chimbarongo un contrato con una empresa que nos permitía contar con un camión hidroelevador durante dos días a la semana, pero era insuficiente para cubrir toda nuestra comuna, por lo tanto hoy día este camión es parte nuestra, es municipal y va a poder cubrir toda la comuna todos los días del año. Ahora lo otro es que muy pronto también nos va a llegar un camión aljibe que también ya fue adjudicado para esta comuna por parte del gobierno regional. Así que muy contento como alcalde y por supuesto por la comunidad. Nosotros desde el Ministerio de Agricultura estamos llanos a seguir trabajando en un montón de iniciativas y hoy día nos hemos reunido con regantes de la comuna que además son, que afectan no solo la parte agrícola sino también vimos que hay un problema que afecta a la parte urbana, al comercio, a los vecinos de acá de la zona del centro de Chimbarongo y nosotros como Ministerio de Agricultura estamos acá para ver cómo podemos solucionar. Hemos conformado un equipo de trabajo que está en conjunto con el Diputado Barros, con también el Servio, la Subdere y estoy seguro que más temprano que tarde y súper pronto vamos a tener una muy buena respuesta a la solicitud que nos ha hecho el alcalde y los regantes de acá de Chimbarongo. Bueno, este equipo es un Action BRNI 4313, ya, 13 metros de altura de alcance, tiene una presión de 2.600 psi y una capacidad de carga de 136 kilos en la torreta. Y ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Publicite en Canal 23 Chimbarongo. Llegamos a más de 4.000 televidentes a través de nuestro cable operador local Teach y a más de 8.000 seguidores a través de nuestras redes sociales. Contáctenos al número 9754-37249 o escríbanos a canal23chimbarongo.com.cl Canal 23 Chimbarongo, 4 años junto a ti. A continuación, dejamos el pronóstico del tiempo para nuestra ciudad. Música 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 Bueno, y de esta manera estamos llegando al final de nuestro noticiario Canal 23 te informa. Agradecemos su sintonía, también a nuestro cable operador local Teach y esperamos que hayan quedado completamente informados. Los dejamos además cordialmente invitados a ver estas y otras informaciones en nuestras redes sociales. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias y buenas noches. Música 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 Gracias.